La banda entonces es Facundo Aranda, parte 1. Bueno, Facundo Aranda, pero más conocido como Parku. ¿Por qué Parku? Es bastante parecido con Facu. Y fue un error de un amigo que le escribió un mensaje, en vez de escribir Facu, escribió Parku. De cuando teníamos 14 años, más o menos. ¿Ahí ya empezaste con la movida? Antes. ¿Antes? Sí. ¿A qué edad empezaste con el freestyle? Freestyle a los 12, pero a grabar, a hacer música a los 10, por ahí. ¿Y por qué freestyle? Bueno, a los 10 decías. ¿Por qué freestyle y por qué no otra cosa? Me gusta mucho el rap. O sea, yo cuando escuché por primera vez el rap, onda, escuché SFDK, un español, y quedé re loco, quedé, onda, me cebó demasiado, ¿viste? Y pasó varios años, a los 12 años descubrí a Código, que es argentino, un freestyler, que estaba haciendo rap, pero en el momento, ¿viste? Y ahí conocí la palabra freestyle. Era el primer encuentro que tenía con lo que sería el arte de la improvisación. Y ahí dije, no, esto tengo que hacer yo, si ya intentaba hacer rap, escribiendo todo, pero quería hacerlo improvisado, porque quería sentir capo. Claro. Sí, sí, creo que... Claro, al comienzo lo escribía. Sí, al comienzo sí escribía todo, y después, cuando conocí lo que es el freestyle, empecé, por ejemplo, en canciones de rap, iba cambiando yo la letra mientras iba cantando, ¿viste? Claro. Entonces, ah, mirá, por ahí va la cosa. Claro. Arrancaste muy de chico y por ahí la movida no estaba... No sé, acá vos vivías en Oberá, ¿había ya una movida de amigos que hacían lo mismo? O cómo... O sea, ¿cómo tuviste influencias para poder llegar al freestyler? Sé que en Oberá había raperos, pero hacían música. No había freestylers. Hip Hop del Monte, el referente de Oberá, ahí que son medio con pinche también de Tubichá, que son de acá de Posadas. Y, bueno, pero como te decía, no, hacían freestyle. Y pasó el tiempo y yo freestyleaba solo, ¿viste? ¿Solo? Sí, solo, sí, jodiendo. Y mi mamá, imagínate, o sea, decía, ¿qué le pasa a este? Porque también hacer freestyle viene de la mano, hacer beatbox, ¿viste? Joder. Claro. Y yo estaba todo el tiempo ahí, molestando, molestando. Y mi mamá decía, no, ¿qué le pasa a este? Hasta que yo le expliqué, le dije, mira, mami, esto es freestyle, es rap improvisado, etcétera, etcétera. Hasta que, más o menos, cuando cumplí 13 años, conocí a otro freestyler de Oberá que se llama Ismael. Y ahí fue, ya está, ¿viste? Y otro más. O sea, no tengo que rapear solo porque ya no sabía qué decirme a mí mismo. Entonces fue como... ¿En qué momento lo conocés a Aquilato? Tenés una amistad, una relación cercanísima con él, ¿no? Sí, sí, sí. Le considero un hermano ya, ¿viste? ¿Viste? Él... Mi primera competencia freestyle que organizó un chico de Oberá, que se llamaba, creo, que Perros de Rap o algo así, por el estilo. Él fue de jurado, ¿viste? Él ya tenía tiempo, mucho más tiempo en la movida. Entonces él fue de jurado y esa era mi primera competencia y la primera vez que compartía con otros raperos, ¿viste? O sea, otro freestyler, por así decirlo. Y bueno, y ahí, bueno, hicimos el contacto, ellos se quedaron un toque a ranchar antes de volver y ahí ellos me dijeron, che, mirá, nosotros estamos organizando una competencia en Posadas, que se llamaba Tierra Santa, se llamaba la competencia, que se hacía en la San Martín. No ganaste, pero no. Sí, gané sin una. Sí, una. Porque era una competencia, o sea, era la más importante de acá. Era la más grande de acá. Sí, sí. Y ellos me dijeron, bueno, te invitamos, viste, charlábamos ahí, hicimos contacto por Face en aquella época, porque ni celo, ¿viste? Claro, no tenía ni teléfono, nada. Y ahí, bueno, me mandé para acá y empezó, ellos me, ellos eran un grupo ya que se llaman Big Flow, por eso viene el Parque UVF, y ellos organizaban todo. Ellos se encargaban de hacer competencias, de viajar al interior, a promover, viste, la cultura, por así decirlo. Y ellos me dijeron, mirá, queremos que seas parte del equipo, porque justamente yo también hacía lo mismo que ellos, pero no verá. Y al tener la ayuda de ellos, es mejor, porque todo un grupo, es mejor la organización, viste. Y ahí se expandió todo. Se expandió. Recién hablábamos un poco del tema con Quilato. Quilato ahora se fue para Buenos Aires y está haciendo contenido ya con otros artistas. ¿Te sueles ir también? ¿Te sueles ir para allá? ¿Ves futuro acá o ves futuro allá? Y hay mucho más oportunidades en Buenos Aires y es mucho más fácil hacer contactos. Es más difícil salir de misiones para afuera que de Buenos Aires. Porque hay muchos pibes ahora. ¿Cómo ves acá la movida? Y no, está re fuerte, hay muchos artistas nuevos, competidores nuevos que todavía no se dejó de competir, viste. Como que pasó la época para algunos, pero hay muchos competidores que están representando a la provincia, viajan y todo. Y a nivel musical acá hay mucha potencia. ¿Cuándo lo conociste a Paulo Londra? A él en UMA. Nosotros con Quilato fuimos teloneros de él, viste. Hicimos un show antes y ahí se cruzan todos siempre. ¿Y quedó una relación con él? La verdad que no, o sea, no somos amigos. Tenemos ahí bastante relación por amistades, porque Quilato es muy amigo de él. Yo tengo canciones con gente de su crew, viste. Es más, él estuvo en mi último videoclip. Él salió porque justo es el amigo de él, de la crew. Hicimos un tema juntos, viste, porque nos conocimos en Buenos Aires. ¿Hace poco hicieron? Sí, hace unos meses. ¿Hicieron material juntos? Se llama Ezequiel, La Mata y bueno. Lo había conocido en Buenos Aires y ahí fue que es el contacto, viste. Por eso te digo que en Buenos Aires es mucho más ágil el contacto con otros artistas. ¿Cómo definirías vos al freestyle? Porque, a ver, hay mucho, se habla mucho de... Hay mucha gente que no le gusta y se enoja y dicen que los chicos están perdiendo tiempo. Es una realidad, te habrá pasado. ¿Te tenés que enfrentar con eso? ¿Cómo definirías vos lo que estás haciendo? Y... O sea, te tiene que gustar mucho para querer dedicarte. Porque lleva todo un proceso. Hay veces también, a mí me pasa, actualmente me pasa que digo, yo estoy dedicando a la música pero no estoy tampoco generando con la música. ¿Entendés? Claro. Entonces, es algo pensar, decir... Tenés que pensar en el futuro sí o sí, viste. Claro. O sea, qué voy a hacer, qué voy a dedicar, me voy a dedicar. Y el tema del freestyle es como cualquier deporte. Entonces, vos tenés que entrenar, te tenés que sacrificar, tenés que viajar, tenés que participar en todo lo que puedas si te querés dedicar, viste. Todo eso le tenés que dar tiempo y plata, digamos, todo. Claro, todo. El tiempo más que nada en entrenamiento. Cuando empezaste a hacer, hoy me contabas, ¿tu mamá qué te decía? Tu familia, tu viejo, tu... Mi vieja siempre me dio una mano. Siempre, siempre. Hay veces que, por ejemplo, a mí me gustaba viajar mucho cuando competía porque conoces otras maneras de competir, viste, porque de cruzar con los mismos siempre es como que no podés seguir entrenando, viste. Hay veces que yo viajaba con el pasaje ida, nomás. Entonces, llegaba y, bueno, mi vieja me hacía la guante, viste, me decía, tengo para el pasaje ida. Y yo le decía, me mando igual. Y confiaba en mí. ¿Y cómo volvías? Y rapeábamos los colectivos. Subíamos los colectivos y rapeábamos y pedíamos plata. O en las plazas, sí. Enfrente del shopping acá hicimos muchas veces, viste. Pero... y mi viejo no quería saber nada, viste. ¿No? ¿Y hoy que sigue con la misma postura o...? No, hoy está más tranqui. Yo estoy más grande también. Claro. Entonces, yo le fui claro, le dije, yo voy a hacer esto, quieras o no, le digo. Es lo que yo quiero, o sea, todo bien. Claro, claro. ¿Vos te ves haciendo esto siempre? Siempre. Y sí, porque me gusta. Siempre lo voy a hacer. Ahí a que pueda vivir de esto, no sé, porque uno nunca sabe, viste, qué puede pasar. Pero la intención está. Es hacer esto siempre. Y en la escuela, digamos, digo, en la escuela o en el ámbito así del barrio ahí de Oberao, era una localidad, bueno, bastante grande, pero ¿qué opinaba la gente en esa época y qué opinaba hoy de vos? Y en esa época, cuando yo hacía freestyle así en la calle para que la gente vea y que se pueda extender, se cagaban de la risa. ¿Y cómo pasaste ese proceso? Porque no es fácil que estén todo el tiempo tirándote abajo, digamos, o riéndose, o...? Claro, te critican. Hay algunos que les gustaban. Es más, a la gente más grande les re gustaba. A los que no les gustaban eran los de mi edad en esa época, ¿entendés? Que decían, ah, es repelotudo, ¿qué está haciendo? Está rapeando, mirá, cállense la risa. Ya les seguía, sin miedo. Porque en todos los ámbitos van a criticar. O sea, tenés que... ¿Y ahí en la escuela, por ejemplo, te burlaban? No, pasa que en la época de la escuela como que yo no fui muy buen alumno. Ok, no iba mucho, digamos. No iba mucho. Me gustaba más el ciber y andar por ahí que... Claro, y ahí en el ciber no te jodían tanto. Igual, pero ahí pará, y puede ser un poco eso, una escapada. Digo, no ibas mucho a la escuela, porque por ahí sentías que en la escuela no... no sé, no les gustaba lo que vos hacías, o...? No, no, pasa que en la escuela nunca lo quise hacer, nunca lo quise mostrar tampoco. Onda, no... Nunca fui estudioso. Nunca me gustó ir a la escuela. Sí me gustó, me gusta estudiar. O sea, en el sentido de lo que yo quiera estudiar. O sea, cuando a mí me imponen algo, es como que digo, no... Claro. Pero, o sea... Pero estudiarlo para lo que vos querés, digamos. Claro, sí, pero... Para lo que vos querés lograr. Sí, sí. Pero si en esa época le hubiera... hubiera estado mucho tiempo en la escuela, pasando tiempo en la escuela, sí, seguro se iban a cagar la risa. ¿Y cómo haces para componer? Digo, se te ocurre... O sea, es free, pero tiene que venir una idea. Y los temas que te han grabado, ¿vienen de alguna idea? Sí, generalmente mi forma de componer se basa en flow. A veces se tararea, ¿viste? Y decís, ah, mirá, está bueno esto, se puede combinar con esto y del tarareo podés sacar letra, ¿viste? Porque por ahí el tarareo tiene la terminación en A y ya sabés que la palabra tiene que terminar en A, ¿viste? Y entonces componer es bastante jodido. Más si te producís solo. Después tenés que estar pendiente a todo. Claro. ¿Cuál fue el éxito, digamos, que tuviste hasta el momento, digamos, en canción? O lo que más recordás, lo que más te gusta. Un tema con Quillato, que se llama Desamor. A mí me gusta mucho el reggaetón. Bueno, porque a eso debería ir. Sí, sí, sí. No es solo freestyle. Claro. O sea, hay reggaetón, hay como una vinculación de varios géneros. Pasa que el rap abarca mucho. En todos los géneros se rapea. ¿Entendés? Es como, no sé, escuchás un pop, están rapeando en un pop. Escuchás un reggaetón, están rapeando en un reggaetón. O sea, entonces abarca mucho. Se tiene muy... Está como la división, viste, entre los raperos reales y los que hacen música y se van por otras líneas, viste. Está esa división de que, no, si vos sos rapero tenés que ser como Biggie, Tupac ahí de los noventa, hablar del barrio. Claro. No, o sea, si vos rapeás, rapeá lo que vos quieras, ¿no? Claro. Eso te hace rapero. Y así nace, por ejemplo, Desamor. Claro. Con esa... Sí. Y bueno, pasa que la historia que estábamos viviendo en Buenos Aires con Kila, en esa época, y salimos de Pachanga un rato, y volvimos tomados, viste. Y dijimos, ay, bueno, vamos a escribir canciones. Y ese día escribimos cuatro estribillos. Y solo sacamos Desamor, por el momento, viste. Claro. Pero, o sea, estaba bueno porque salimos de... a recorrer, porque yo, sinceramente, él ya conocía a Buenos Aires, yo no, ya, era, viste, el meme, el campesino llegando a la gran ciudad. Claro. Entonces le dije, bueno, vamos, agarro por ahí, paramos en medio de una feria, tomamos una cerveza, y después volvimos y dijimos, bueno, escribí, encima estábamos re consumiendo reggaetón, dijimos, vamos andale. Y ese fue el primer reggaetón, por así, que hice, viste. Y a partir de ahí te tiraste con más de onda reggaetón, que no sea estrictamente, digamos, un beat y... Claro, onda, soy muy, o sea, no tengo un género específico, por así decir, viste. Si me gusta un beat de trap, hago trap. Si me gusta un beat de R&B, hago R&B, o dancehall, reggaetón, lo que sea, porque me gusta hacer música, y me gusta rapear sobre los beats, viste. Entonces, como que no hay decir, hago solo reggaetón, o hago solo trap. Claro. Porque empecé también haciendo rap tipo español, a lo porten, ¿eh? Claro. Bueno, hoy te preguntaba cómo ves la movida en la provincia. ¿Tenés muchos contactos, digo, de otros puntos? Porque veo que hay como un referente en cada localidad, digamos, o comienzan a haber referentes. ¿Cómo están con esa relación, Armando? Y yo actualmente estoy muy desconectado del ámbito freestyle. Ahora me están invitando, viste, a ser jurado en competencia, ahí para participar. Porque, por ejemplo, en lo que es el interior, tengo bastante influencia ya por el recorrido y la experiencia, ¿entendés? Claro. Pero hay nuevos, que por ahí yo no los conozco, viste, pero igualmente respeto mucho porque ellos siguen ahí, siguen armando competencias, todo. Por eso, estoy muy desactualizado. En Puerto Rico sí tengo contacto, en Alem, ahí con, viste, los cabecillas que organizan todo. Pero por ahí ya un poco más extenso, no, viste, como que me desactualicé. Digo, ves potencial, no sé, ves la posibilidad de que en algún momento se explote el género. Sí, sí, es como el quinto escalón, no sé si conoces, de batalla de freestyle en Buenos Aires. Bueno, yo creo que va a haber un punto acá en Misiones que va a pasar lo mismo. porque todavía es algo muy nuevo, hay gente que no conoce. Entonces, va a llegar un punto que va a ser súper conocido y va a ser una buena salida para los chicos, los raperos. Bueno, ahí me parece, tocaste algo que vos creés que va a haber una salida, que puede ser una salida para los pibes, que se puede transformar en algo más que no sea solamente un hobby. Sí, que al expandirse tanto conlleva sí o sí a que la gente se dedique de lleno, ¿no? O sea, si hacen una competencia a nivel nacional y quieren llevar un representante en Misiones, ¿no? Hacen una súper competencia en Misiones, entonces todos van a querer representar a la provincia. Entonces eso ya hace más grande lo que es el género acá y el representante ya tiene más contacto. Claro. A lo que voy es, ¿vos creés que se puede vivir de...? Sí, completamente. Ahí en Buenos Aires casi todos los que hacían freestyle están viviendo y viven re bien. Claro. Por eso, ¿entendés? ¿Y ese es tu objetivo? Mi objetivo, sí. ¿Te ves haciendo otra cosa? No. No, no. ¿No? Me puse a pensar muchas veces. Es más, yo tengo varios laburos así changas, pero cuando estoy trabajando o haciendo algo, no sé, pienso solo en querer hacer música, estar en ese mood. O sea, me imagino haciendo otra cosa. O sea, ya como que estoy re jugado. No, 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 no. O sea, ¿hace otra...? ¿No te imaginabas haciendo otra cosa? No, no. Nada. Ni estudiar una carrera, nada. O sea, yo quiero... ¿Y profesionalizarte en música? Sí, eso sí. Pero siempre en el mismo género. No, o sea, está bueno aprender, saber teoría musical es muy importante para un artista. O sea, yo me quiero expandir artísticamente. No solo rapear y todo eso. O sea, me gustaría también... Estuve hace un tiempo haciendo clases de canto, pero por internet, todo el tema de la pandemia. Y quiero saber todo sobre la música. Porque te sirve. Por más que hagas un género, saber de música es muy importante. ¿Cuánto juega, qué rol juega el audiovisual, digamos, sobre todo la parte visual en los videos? ¿Qué rol juega para que sus productos se hagan conocidos? Y bastante, diría yo. O sea, es el... Vos compras con el ojo. ¿Entendés? O sea, si te... El video es muy... Todo en realidad es importante, pero lo que es videoclip a un artista nuevo, a darse a conocer, es más importante todavía. Te pregunto porque vos te estabas produciendo hasta hace poco todo eso, ¿no? Sí, yo en lo que es producción musical hago todo yo. Y los videos con la gente de Oberá. Claro. Con... A Chelo se llama, que para mí la rompe, pero somos dos nomás, ¿viste? Él trabaja solo y yo también. Entonces ahí como que estamos... O sea, nos juntamos y intentamos... ¿No le producen a otros todavía? Yo hubo un tiempo que tenía... Tengo mi estudio actualmente, pero hubo un tiempo que a los artistas nuevos le producía, ¿viste? Pero bueno, pasó todo lo de... Ya se sabe. Entonces es medio imposible llevar gente a que grabe, ¿viste? Aparte porque está en mi habitación el estudio. Claro. ¿Sabés lo que siempre destaco? Ya creo que te lo dije una vez. Es la... La hermandad que hay, digamos, o sea, la buena onda que hay entre ustedes que... No sé si ponele que alguien tiene... Se me hace, se me hace, porque en realidad no lo vivencie, pero se me hace que alguno tiene un problema y es como que están todos... Es como que hay un... En el ámbito, digo, hay como un código. Sí, o sea, en lo que es hip hop siempre es respeto. O sea, el rap es el respeto. Pasa que en lo que... Las competencias sí hay un poco el ambiente tóxico porque todos quieren ganar. Claro. Y todos tienen ego, ¿entendés? Entonces, depende de la madurez, con el tiempo que vos vayas haciendo, porque cuando vos apenas empezás así vas a... Te va a caer mal este, te va a caer mal aquel, porque vos querés ser el mejor. Claro. En la Compe. En la Compe, obviamente, ¿entendés? Y también en la música. Hay muchos artistas nuevos, así, acá en la provincia, que uno saca un tema y en vez de decir, hey, escuchen la canción del brother, agarran y tuitean así, ¿no? Un palazo o algo, ¿viste? Es como que... Un recelo. Están compitiendo todo el tiempo. Claro. Pero por eso te digo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, también existía eso, ¿viste? Pero ahora que pasó ya un tiempo, pasaron varios años y íbamos haciendo freestyle, compitiendo, todo, ya... Nos íbamos juntando más y apuntar para un mismo lado. Por eso digo que cuando los nuevos, generalmente, ¿viste? Tienen ese ego de querer ser mejor que el otro y si tiene que criticarlo, lo va a criticar, ¿viste? Claro. ¿Cómo te gustaría que te recuerden, digamos? O sea, tenés mucho camino todavía por adelante, pero ¿te gustaría que te recuerden por esto? Sí. ¿Te gustaría ser alguien con esto? Sí, obviamente. Creo que cuando se acuerden de mí, digan, ese fue el primer rapero de Ogera y uno de los primeros de emisiones. ¿Vos te considerás el primero de Ogera? Sí. O sea, porque me dijiste... Había otros, pero yo me considero primero. Porque yo hice que el freestyle se conozca más de Ogera. O sea, yo me encargué de organizar competencias, de... Hay cosas que nunca hice por otras cosas, pero por el freestyle sí. O sea, me acerqué a la municipalidad, hablé con todos, ¿entendés? Claro. ¿Gestionaste, digamos? Sí. Sí, ahora ya no. Ahora ya se conoce más, entonces los otros pueden manejarse. Claro. Pero yo tenía que organizar todo, ¿entendés? Porque nadie conocía. Tenía que ir a hablar con la gente que me da el permiso y explicarle qué era, ¿viste? Ah. Llevarle un video y decirle, mira, yo quiero hacer esto. ¿Y cuándo llevas eso? ¿Qué te sientes? No, la gente de cultura, o sea, escapa, ¿viste? Entonces, bueno, ellos decían, no, mira, está bueno y pues... Encima, una vergüenza porque al ser algo nuevo, en cada lugar que yo iba, ellos me pedían que yo haga un freestyle, ¿entendés? Ahí en el... En el momento, entonces, como... ¿Y hacías? Sí, más vale. ¿Tirás ahora, por ejemplo, algo? Y no sé, que... Por ejemplo, si yo te iba, tirate un par de... Un par de versos. De versos. Eh... A esos rappers los dejo como Stephen Hawking. Quiero mucho ice en el cuello, como jugar hockey. Estoy haciendo lo que quiero sin tener una Cherokee. Pero mejor que se vayan a otro lado esos raperos como... No sé. O sea, depende de la musa, ahora no tengo... Claro. Veía una... Una nota que te hicieron hace un tiempo y... O sea, como muchos, te basás mucho en el instrumental, digamos. En la instrumental en lo que va sonando, digamos, ¿no? Sí. Claro, a mí me gusta más con... O sea, un beat que acapella. Claro. Hay gente que se desarrolla mejor, que se desenvolve mejor acapella. Sí, obviamente, porque... O sea, yo... Lo que es mi forma de rapear es... Es más adecuarme al beat. O sea, usar... Jugar más con el flow, la pronunciación... ¿Entiendes? Intento eso. Nada. Pero hay otros que se... Eh... Hacen más barras. ¿Entiendes? Más push line. Claro. Entonces ellos... Le dan una capela y te destruyen. Claro. ¿Entiendes? Otro que usen el flow le das un beat y te destruyen. Hay distintas... Distintas maneras de... De rapear, por así decirlo. Claro. Pero la tuya es siempre con la instrumental. Sí, puedo hacer la capela igual. Me quedé con lo del... El primero de Oerá. ¿Qué? ¿Y en la provincia? Y no sé... Para mí es... Quilato o Tai... Arevalo. Ajá. Ellos dos fueron los primeros que conocí. ¿Y después? Y después de ellos, no sé... ¿Te considerás ahí entre los primeros? Eh... De toda la provincia. O sea, el primer grupo propulsor de lo que son competencias es Freestyle. Porque estaba con ellos, que ellos eran los primeros. Claro. Entonces estuve ahí. Digo hola. Ranqueé un poco con ellos, así que... Zafé. Bien. ¿Y en algún momento, a nivel nacional? Y... Quise competir muchas veces a nivel nacional. Pero nunca pude llegar. O sea... Lo que pasa es que ya no compito. Ya no... No... Ya no estoy haciendo Freestyle como antes. O sea... Todo el tiempo... Eh... Jodo haciendo Freestyle con mis amigos, todo. Pero... Ahora es más producción, digamos. Ahora es más enfocado en la música. Claro. Es el camino que estoy buscando. ¿Y a seguir por ahí? Sí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, gracias Barco. No, ahora ya estoy ahí.